El remate de Odebrecht, está rematando absolutamente todo y la gente se pregunta ¿Tendrá plata para las reparaciones civiles? ¿El Estado ha embargado algo de Odebrecht para poder cautelar el hecho de que nos pague reparaciones? En fin, hay una investigación prolija que ha hecho nuestro jefe de la investigación aquí en Latina, Christopher Acosta, que tiene este resultado. Algo se oxida en los patios de obra de Odebrecht. La maquinaria que antaño dio origen a los proyectos que hoy se investigan se estropea al sol mientras espera nuevo dueño. Odebrecht lo está vendiendo todo. Desde camiones y tractores a computadoras y equipos de aire acondicionado. Desde el piso 5 de este edificio, la constructora Odebrecht remata sus activos. Lo que está haciendo Odebrecht es lo que cualquier empresa en problemas haría. Disponer a sus activos, venderlos. Pero hay obligaciones que la constructora difícilmente podrá pagar. En el siguiente informe, además, la deuda que Odebrecht mantiene con una entidad estatal que ha pasado, hasta ahora, desapercibida en el universo lavallato. Cofide. Un camión mezclador 4x2 Modelo Justo, vendido por 80 mil dólares a la empresa CHIC Inversiones Americanas. Y una retroexcavadora Modelo 13, transferida por 23 mil 500 dólares a GIC Golden Sack, son solo parte de esta larga lista del Ministerio de Justicia, que detalla todas las operaciones de venta de bienes que Odebrecht viene realizando en el Perú para obtener liquidez y hacer caja. La constructora, en medio de su peor crisis financiera, ha empezado a despojarse de sus activos para cubrir deuda corriente. La evaluación que deben haber hecho del contexto es que ya no van a tener más contratos por suscribir. Y visto eso, cualquiera lo primero que hace es analizar. Tengo activos, bienes, maquinaria, que van a estar paralizadas. Como no las va a poder utilizar, las tiene que empezar a vender. Odebrecht no solo no ha vuelto a firmar un contrato desde el estallido del caso Lavallato, sino que incluso paralizó obras en proyectos que ya tenía ganados. El resultado, maquinaria como esta del proyecto Chavimochic en la libertad, echada a perder. Lo que está haciendo Odebrecht es lo que cualquier empresa en problemas haría, disponer de sus activos, venderlos, tratar de ir cumpliendo sus obligaciones con todo lo que pueda. Y todo lo que pueda es todo lo que pueda. La lista no solo incluye maquinaria pesada, como una planta de asfalto gravimétrica de 180 mil dólares, o un manipulador telescópico de 13 mil dólares, sino también artículos menores a precio de ganga. Equipos de aire acondicionado a 200 dólares. Cámaras de videovigilancia a 300. Computadoras de mesa a 98 dólares. El monitor solo sale por 13. Todas estas ventas vienen siendo autorizadas por el Ministerio de Justicia. Odebrecht vende, pero el 50% del precio de cada artículo debe ser depositado por el comprador, a nombre del Estado, en la cuenta Fideicomiso, que garantice el pago de una futura reparación civil. Lo interesante sería, en las sumas y restas, ver si toda la deuda tributaria, obligaciones con terceros, y la reparación civil ofrecida, alcanza a cubrirse con los activos y el patrimonio que tiene Odebrecht aquí en Perú. Consultada por el remate de sus bienes, Odebrecht le dijo a punto final. La venta o daciones en pagos de nuestros bienes es un proceso de desinversión de nuestros activos, con el objetivo de atender a una necesidad de liquidez para la operación de la empresa en el país, principalmente para el pago de proveedores, mano de obra e impuestos. Sin contar Chagya, el mayor de sus activos, Odebrecht ha tramitado ventas minoristas de este tipo por casi 7 millones y medio de dólares y más de 6 millones 300 mil soles, según registro del propio Ministerio de Justicia. Algunas de las operaciones aguardan aprobación final. Pero, ¿es este dinero suficiente para pagarle a uno de sus mayores acreedores, el Estado? Cofide es una empresa del Estado, un banco que financia proyectos de inversión, principalmente de infraestructura pública. Uno de sus clientes era Odebrecht. Luego que la constructora ganó la licitación del gasoducto Sur, y ante sus necesidades de capital para inversión, Cofide acudió al llamado. Esta entidad del Estado transfirió 125 millones de dólares al Deutsche Bank, entidad financiera que se los otorgó, en calidad de préstamo, a inversiones en infraestructura de transporte de productos. El consorcio integrado por Odebrecht, a cargo del gasoducto. Esta semana, punto final, accedió al reporte del Estado actual de esa deuda, un informe que Cofide se vio obligado a mandar al Congreso de la República en agosto pasado. El dinero que fue a parar a Odebrecht para el gasoducto surperuano se mantiene impago y suma ahora intereses de promedio 140 millones de dólares. Cofide le dio a la deuda la calidad de castigada. ¿Cuándo una entidad decide castigar una deuda? La deuda va a ser castigada cuando la entidad hizo todo lo posible utilizando los mecanismos legales permitidos para poder cobrar y esto no ha sido posible. Podemos interpretar que una deuda castigada es un monto que la entidad ya da por perdido. En efecto, cuando una empresa castiga una deuda, lo que hace es clasificar el crédito para una pérdida. Tal como lo escucha, se trata de recursos de origen público que no podrán ser recuperados de Odebrecht. En el mejor de los escenarios, ¿acaso solo parte de la cifra? En el mismo informe, Cofide se justifica así. Ante los eventos ocurridos alrededor de la empresa, por lo cual se encuentra en una débil situación financiera, se determinó que existía una baja posibilidad en la recuperación del crédito. Por ello, la operación fue provisionada al 100% y castigada al cierre de junio del 2018. Lo que correspondería es conocer, digamos, qué acciones previas de cobro ha hecho en este caso Cofide para intentar, por lo menos, recuperar el monto previo a la clasificación de deuda castigada. En efecto, lo que corresponde cuando una deuda ha sido castigada es dejar evidencia o en todo caso, posteriormente, revisar si se hicieron todos los pasos previstos para clasificar esta deuda como una deuda que se puede castigar. Consultado por este programa, Cofide asegura que impulsó diversas reuniones de negociación para lograr la recuperación de la deuda. La entidad no detalla si, además de las reuniones, tomó otras acciones de cobro concretas, desde el plano judicial u otro, para conseguir el dinero de vuelta. Habría que ver qué hizo para considerar que 125 millones de dólares ya no van a ser cobrados. ¿Qué le quedaría por hacer a una entidad que tiene una deuda castigada? Lo que ocurre es que la deuda castigada es la deuda que ya se dio como pérdida, en general. Un castigo de una deuda es sacarlo de mis activos, sacarlo de mi contabilidad, sacarla de mi expectativa de poder recuperar esa deuda. Cofide dijo, además, que gestiona ser reconocido como acreedor de Odebrecht Brasil para, ante la declaración de insolvencia de la empresa en ese país, intentar recuperar el dinero del crédito a través de la venta de bienes del grupo. Al banco estatal peruano no le queda más que ponerse a la cola. Así, el impacto del daño que la constructora le causó al país es aún incalculable. Justamente con lo último me quedo, lo ha dicho Christopher Acosta. En realidad, más allá de los sobornos, las coimas, la sobrevaloración de las obras, la cantidad de dinero que se le ha quitado al país, estas deudas millonarias incobrables siguen siendo y siguen haciéndole daño al Perú, como en el caso de Cofide, que simple y llanamente castigan esa deuda porque saben que no la pueden cobrar. ¿Qué va a pasar eventualmente con todas estas reparaciones que el Perú merece tras haberse conocido este escándalo de Lava Jato y todos los involucrados? Pero básicamente la empresa Odebrecht sigue haciendo daño en ese sentido. Lamentable. 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 Gracias.